...dilancia aduanera. Por otro lado, en Cuenca, al estilo Sacapintas, se llevaron 8 mil dólares. Veamos esta noticia. Cuatro sujetos en dos motocicletas, dos en cada una, robaron la tarde de este jueves 4 de agosto, la suma de 8 mil dólares. Fue cerca de las 16 horas 15 y al estilo Sacapintas. A pocos minutos, en que la víctima había retirado el dinero de una agencia bancaria de la avenida Remigio Crespo. Esto sucedió en el suroeste de la ciudad de Cuenca. De acuerdo a los datos preliminares, los presuntos delincuentes habrían seguido los pasos de su víctima, quien luego de retirar el dinero, abordó un vehículo donde le esperaban dos familiares para dirigirse a su domicilio. Las víctimas y sus acompañantes debieron ser atendidos por socorristas del Ministerio de Salud, mientras que el personal policial tomó los testimonios de los afectados, implementando de inmediato un operativo de búsqueda de los autores del robo. Y continuamos con más información. Cana será su destino para las próximas pasarelas en ruedas. Veamos. Los supuestos organizadores del relajo de las mujeres con poca ropa se fueron a Cana. Doce personas, entre ellas una mujer, vinculadas a delitos cometidos en Guayaquil, fueron aprehendidas durante un operativo realizado en la urbe durante la noche del martes 2 y la madrugada del miércoles 3 de agosto. Según las autoridades, están investigando si los procesados estarían relacionados con el desfile de motos de días pasados. Estamos en el proceso para ver si tenía que ver con lavado de activos o alguna relación con un grupo o tendencia que se está dando en la ciudad. Esto fue lo que dijo el mayor Carlos Gómez, quien es jefe operativo. Entre las evidencias halladas en poder de los detenidos, están un arma de fuego valorada en 12.500 dólares en efectivo. 600 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, dos vehículos, dos motos, 38 cartuchos de 9 milímetros, dos balanzas grameras y 13 teléfonos. Así es, y pasamos a noticias internacionales. Estados Unidos declara emergencia de salud pública por viruela del mono. Veamos. Estados Unidos declaró este jueves una emergencia de salud pública por la viruela del mono, lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar más personal en la lucha contra esta enfermedad. Estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus. E instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos a hacer frente a este virus. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. Así también este jueves la Agencia Estadounidense de los Medicamentos, la FDA, afirmó que considera permitir al personal sanitario administrar cinco dosis de vacuna a partir de una sola, modificando la forma en que ésta se inyecta. Y con esta noticia nos vamos a un corte comercial, pero no se despegue de la sintonía de Canal TV El Digital. ¡Gracias!